Reivindica lo simple, ahora podrás ver lo que pasa en tu negocio por internet, estés donde estés. Reivindica videosupervisión por 14 euros al mes y ahora con una cámara gratis. Respuestaempresarios.com 910 10 10. Telefónica. Saludos y bienvenidos al Informativo Inmobiliario. En unos segundos podrán escuchar al Secretario General de la Vivienda, Javier Ramos, opinar sobre el momento actual que atraviesa el sector. Para Ramos no habrá un ajuste duro y confía en que al final de la legislatura la subida de los precios de dos inmuebles se equipare al IPC. Lo dicho en unos segundos se lo contamos, pero antes echamos un vistazo a los titulares. El 10% del total de las transacciones inmobiliarias que se generan en España se lleva a cabo por inmigrantes que cada vez demandan con más fuerza una vivienda nueva en propiedad. Hoy les hablamos también de algunas de las nuevas técnicas de marketing en el sector inmobiliario. Pues como les decíamos al principio del informativo, Javier Ramos se ha mostrado optimista con la actual situación que atraviesa el sector inmobiliario. El Secretario General de la Vivienda está seguro de que la subida de los precios de los inmuebles estará equiparada al IPC al final de la actual legislatura y a pesar de la desaceleración de los precios, advierte que esto no desembocará en una crisis del sector. El Secretario General del Ministerio de Vivienda ha vaticinado que el coste de las transacciones inmobiliarias crecerá en sintonía con la inflación. Javier Ramos lanza así un mensaje tranquilizador en medio de la incertidumbre que vive el mercado actual. Es un descenso suave del crecimiento de los precios para moldarse a la situación real de muchas cosas en este país. En el sentido del Ministerio seguirá una desaceleración suave que equilibrará un poco, pero seguirá unos ajustes necesarios en el sector, pero nada más. Por otra parte, el Secretario General de Vivienda apunta que esta situación no es nueva. Confía además en una consolidación de los ciclos dentro de un plazo prudente. No es la primera vez que bajarán los precios en España, han bajado en nuevas ocasiones, pero de todas maneras esperamos que se conserve en torno al IPC, más o menos. En cuanto al papel a desarrollar por las instituciones municipales y autonómicas, considera que es fundamental para mejorar las condiciones de los ciudadanos y tras el reciente relevo producido en la titularidad de vivienda, Javier Ramos no tuvo inconveniente alguno en opinar sobre la ministra saliente María Antonia Trujillo. Ha hecho una importante labor que esperamos continuar y reforzada en el futuro. Además, el Secretario General indicó que el encarecimiento de los alquileres se debe a la falta de oferta y yesta a los temores de los propietarios por sufrir impagos o daños en sus viviendas. El Ministerio de la Vivienda tiene un nuevo reto. Coordinar las comunidades autónomas para disponer del suelo público para vivienda de protección oficial. Se trata de establecer mecanismos de colaboración entre los diferentes órganos de gobierno de las autonomías españolas para disponer con garantías del suelo público de cara a su explotación para promover viviendas protegidas. Desde el Ministerio que dirige Carmen Chacón se asegura que hasta ahora no ha habido políticas para tratar este tipo de asuntos, por lo que el gabinete de la ministra catalana tendrá que ponerlas en marcha por motivos de necesidad. Los 5 millones de inmigrantes que viven en España se perfilan como un objetivo claro de las promotoras inmobiliarias. Los extranjeros residentes en este país protagonizan un 10,65% del total de las transacciones y aunque la demanda de vivienda nueva por parte de este segmento es apenas apreciable, se espera un repunte en el futuro. Según el Ministerio de Vivienda, los inmigrantes compran ya casi el 7% de la vivienda nueva, una cifra que es mucho mayor en el extrarradio de las ciudades y en determinadas regiones. Y el cambio de ciclo ya está aquí, por lo que los expertos creen que el promotor debe tener en cuenta a estos clientes. Asimismo, los extranjeros facilitan que el nativo que les vende su residencia compre vivienda nueva. En todo caso, lo que no compran mucho los inmigrantes es vivienda nueva. En este sentido, activan todo lo que llamamos la cadena de vacantes, todos los cambios que genera cada compra por parte de un inmigrante o cada... normalmente genera otras compras a otros niveles. Los analistas coinciden en que la mayoría de los promotores no conoce bien el fenómeno y sugieren que a partir de ahora se creen productos específicos para ellos. Deben hacer cosas específicas para estos inmigrantes porque a pesar de que la demanda es grande, la oferta resulta demasiado estandarizada. El 50,2% de nuestros mayores no estaría dispuesto a contratar un producto financiero que hipotecase su vivienda, como por ejemplo la hipoteca inversa o la vivienda pensión. Este es el dato más significativo del estudio Capacidad de la vivienda en propiedad como instrumento de financiación de las personas mayores en España presentado por la Fundación Edad y Vida. Este trabajo apunta como principales causas de la reticencia de los mayores a contratar una hipoteca de este tipo, a la tradición española de la herencia, el desinterés por la información y al hecho de que los mayores prefieren complementar su pensión con dinero ahorrado o la colaboración de familiares directos. Pues generamos 180 grados y hablamos ahora de los jóvenes españoles. Cada vez se emancipa más tarde y casi la mitad de ellos sigue viviendo en el hogar paterno entre los 30 y los 34 años. Las causas de esta emancipación tardía serían, según el Consejo de la Juventud de España, la precariedad laboral y el precio de la vivienda. La edad de emancipación en España es una de las más altas de Europa. Como consecuencia de la precariedad laboral y el precio de la vivienda, la edad de emancipación es una de las más altas del continente, según señala un estudio que indica que un 42,1% de los jóvenes españoles está emancipado. Sin embargo, solo una de cada 10 personas de entre 18 y 24 años está emancipada, frente a un 42,4% de las de entre 25 y 29, y se supera la mitad de jóvenes emancipados al llegar a la edad de 30 y 34 años. Lo que es evidente es que a los precios que está hoy actualmente la vivienda hay muchos jóvenes que en una etapa determinada de su vida no pueden acceder a la compra de la vivienda y que realmente la ayuda al alquiler les viene muy bien para poder tener una vivienda propia y emanciparse. En este sentido, las Islas Baleares son la región con mayor porcentaje de jóvenes que viven fuera del hogar de sus padres, más de un 48%, seguido de la Comunidad Valenciana y Cataluña, frente a Cantabria, menos de un 30%, Asturias y Galicia. La capacidad creativa de los responsables de marketing de las inmobiliarias españolas no dejará nunca de sorprendernos. Lo último nos llega desde Elche, donde una conocida inmobiliaria buzonea cerca de 40.000 DVDs con imágenes promocionales de la ciudad, pero además de esta, les enseñamos otras novedosas técnicas. La inmobiliaria ilicitana Garrigues y Mayhebrera se ha encargado de difundir la imagen de la ciudad de Las Palmeras mediante 40.000 DVDs con imágenes de alta definición que potencian la belleza de los rincones más emblemáticos del lugar. Estos DVDs se han distribuido por buzoneo y la respuesta de la población ha sido impresionante, acogiendo el producto audiovisual con bastante entusiasmo. Una ciudad perfectamente comunicada, europea, cosmopolita. Esta fórmula innovadora del buzoneo audiovisual ha conseguido que muchos habitantes de Elche asocien ya las estampas ilicitanas más típicas al sello de una inmobiliaria que ha abierto camino en el complicado campo de la estrategia publicitaria. Pero como los límites del marketing están aún por explorar, otra promotora, FBEX Promo Inmobiliaria, se ha subido al carro de la originalidad y se ha desmarcado regalando los muebles y una plaza de parking a todo aquel que adquiriera una de sus viviendas en las pasadas fiestas locales de Menorca. Y es que al fin y al cabo, la vida es como un cuento y si no que se lo pregunten a los niños malagueños que han recibido de la firma MC Inmobiliaria hasta un total de 12.815 ejemplares de cuentos infantiles. La enseña andaluza se ha volcado de esta forma con las acciones culturales y ha regalado toda esta mercancía literaria entre los centros escolares y la Feria de Libro de la Capital de la Costa del Sol. Hasta aquí el informativo inmobiliario. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Reivindica lo simple. Ahora podrás ver lo que pasa en tu negocio por Internet, estés donde estés. Reivindica videosupervisión por 14 euros al mes y ahora con una cámara gratis. Respuestaempresarios.com 910 10 10 Telefónica.